Estamos en... tratando de resolver algunas cosas. ¿Te sorprendió que ella lo comunique en el pase con Janina la semana pasada? No. ¿Lo tenían hablado de poderlo blanquear? La verdad, te digo la verdad, no es un momento lindo para mí, para Marina tampoco, y no tengo ganas de hablar del tema. Nos sorprendimos que ninguno de vos pudieron compartir estudio. Vos saliste de acá. No, no, no pudimos. No, a ella le quedó mejor ir allá y yo salí de acá, como siempre. ¿Sentís que a ella hay algo que todavía le cuesta poder procesar? Te lo digo, porque respeto un montón tu laburo y el de todos tus colegas. No quiero hablar del tema porque me duele mucho, la verdad. Entonces, prefiero no hablar del tema. ¿Hay una posibilidad de reconciliación? ¿Tienen que charlar? No quiero hablar del tema. O sea, estoy acá porque respeto el laburo de ustedes y lo entiendo, y entiendo todo. Y entiendo a Marina, es una persona muy pública, pero es de la intimidad de ella. Yo de mi lado no tengo ganas de hablar del tema. Lo que diga Marina está bien y listo. La decisión de no estar acá, ¿fue de Marina entonces? No lo sé, hablarlo con Marina. Hablarlo con Marina, yo no... ¿Y la información que está circulando de que podría haber una revinculación o una posible reconciliación con tu es, la madre de tus hijos? No, no, estoy separado hace un año con la madre de mis hijos. No sé qué información circula. ¿Empezó a seguir con las redes? Siempre me siguió y yo siempre la seguí, la mamá de mis hijos, siempre lo va a hacer. Y porfa, no la metamos en esto porque no tiene nada que ver, ni ella ni mis hijos. ¿Y de que estaba celoso por ahí de Marina en el sentido de sus compañeros? Que por ahí lo que dijo Janina, que no le dejabas como juntarse con los compañeros, que por ahí Marina es una mujer muy independiente. Yo nunca no dejé de hacer nada a nadie y la verdad, como te dije con todo respeto, no tengo ganas de hablar de... ¿Pero te molesta que por ahí te señalen como un celoso? No tengo ganas de hablar del tema, no, no, me parece que no. Que si no se entiende que es un momento triste para mí, para Marina también, la verdad. ¡Epa! ¡Picante el notero nuevo, eh! Sí, bienvenido a Oliver Quiroz, ¿eh? Muy bien. Venía a la tarde porque es fuerte, ¿no? ¿Lo picanteó? ¡Uh, preguntó todo! A Barbano. Igual Barbano, gracias, respondió absolutamente todo. ¿Por qué te hagas alguna cosita, Luis? Dijo, no sé si es un fallido o escuché mal, que dijo, nunca dejé de hacer nada a nadie. Dijo algo así, tal vez escuche mal. Y también hay que resolver algunas cosas. Yo la vi muy conmocionada, a Marina junto a Janina, muy conmocionada, muy atravesada por la situación. Y convengamos que para Marina, que es una mujer cauta en sus vínculos personales, oficialice una relación, es que ella ya tenía un tiempo la relación. Nadie oficializa un vínculo que después vas a deshacer. No, por supuesto. Hay que ver cuánto es el tiempo, porque él se separa hace un año. Claro. ¿Cuánto tiempo puede haber noviado? Supuestamente hace dos meses. ¿Qué está sugiriendo, Rocío Oliva? Porque se separa hace un año. ¿Qué es que se le superpusieron los papeles? No, hay que ver hace cuánto tiempo está con Marina. Bueno, pero un año son doce meses, Rob. Pero, o sea, puede haber pasado mucho tiempo. Yo voy a ver la Marina de la conmojada, llorando, mal. Y digo, bueno, no es una relación de tres meses. Yo me quiero cambiar de asiento. Por la duda, ¿viste? A ver. Pero, no, no, pero me sorprendió la pregunta de Rocío. Porque dice... Claro, como estás... No, por dos meses, tres meses. O sí, o... Claro, pero concatenado con lo que decía Luis Bremer. Hace dos meses que usted declaró su amor. Pero salvo que alguien haya hecho algo que no estaba en el plan. Por ejemplo... A ver. Iliana. Iliana. Adelantó los números. Adelantó. Adelantó los números o consagró algo que no estaba consolidado. Bueno, pero quien se mostró, por ejemplo, en el cumpleaños de Sanina, fue Rolando con Marina, ¿no? Pero, perdón, eso es antes o después de Iliana. No importa, pero Iliana pudo haber dicho algo. No importa, la pucha se importa. ¿Sabés por qué no importa? Porque Iliana pudo haber dicho algo. Eh, Iliana, no es ni Rolando ni Marina. Después quienes oficializaron fueron los protagonistas. Pero Iliana puede decir lo que se le dé la gana, como cualquiera de nosotros, pero después están los protagonistas para salir a avalar esa información. Ella puede decir lo que se le dé la gana, pero otra cosa es la consecuencia. Está bien. A ver, cuando Marina habló con el caso del Rossi, también dijo lo que se le dio la gana. Está bien, pero estaba la justicia de por medio. Me llamó al celular. ¿Qué? Y como yo no la atendí, entró por el control. El control salió al aire y en secreto verdadero hicieron un pico de 15 puntos. Está bien. Histórico. Histórico. Bueno, mírenlo. Pero escucha una cosa. Vayan y miren. Pero no estaba la justicia. Ahí tenés un tercer protagonista, que es la justicia. Y contra la justicia no podés ir. Acá, Rolando y Marina se prestaron y dijeron sí, estamos de novio. Pero qué justicia. La justicia no había entrado en juego en esa época. Sí, se había entrado. No, no había entrado en juego. Ahora hay un dato que no es menor que acaba de decir. No comparten espacio de trabajo. Sí, sí. Para que vos no puedas estar en un mismo estudio con... Hay un montón de cosas. Luis, hay un montón de cosas que no las quisimos ver, o no las vimos, o no las quisimos contar. Sí, 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 sí.